... ah ... ... AHAHAHAHAHAHAHAHAHA ¡No es mi guardia amiguitos! no se mataron este el otro este el que tiene la gana para tu muerte hermano pero es que? ya van a ser el que viene pinche potencia me potencia me da más el daño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!